Buenas noches amigas y amigos, sale tardisimo el prono hoy, pero ya todos saben lo que va a pasar, mas o menos, bueno Uy que oscuridad, mañana, pero oscuridad porque aca esta oscuro, en la calle, esta bien iluminado Miren el gato como juega la pelota, esta re loco este gato Bueno amigas y amigos, mañana al norte solazo, 16, 18 grados, lindo, lindo Al sur frío, 12 de máxima, arranca soleadito, lindo, en todo el sur, suroeste, no tanto en el sureste Donde incluso esta madrugada, en Rocha puede caer alguna lluvia, Rocha, José Ignacio, La Juanita Adios La Juanita, adios Manantiales, y todo Maldonado, verdad Bueno, ahí, durante esta noche, va a estar nubladito, frío, y puede pasar una nube que deje agua Esto puede ser a las 2, 3 de la mañana, la mayoría ni se va a enterar Bueno, después mañana va a estar un poco mas nublado ahí Ya mas para aca, un poco mas soleado, sobre todo de mañana Después a la tarde se nubla un poco, pero solo eso, unas nubes Y esa brisa continua de 15, 20, 25 km por hora, que a veces molesta un poco, verdad Ya si para el sábado y domingo mejora Sábado y domingo, solazo en todo el norte del país Este, el domingo un poquito mas nubladito, acá en el sur, pero sin lluvias, totalmente libre lluvias O sea, fin de semana super otoñal, de noche, se pone frío Ya me hicieron acordarme, tengo que tapar mi maracuyá, que vive y lucha Y bueno, amigas, amigos, no mucho mas que eso Hace un rato hablaba con una persona, una persona que quiero mucho Y hablamos del tema de los sueños Y me decía que dedicó su vida a una carrera Una carrera importante, larga, difícil que estudió Pero que su sueño era otro, su sueño no era en realidad vivir esa carrera Su sueño era cantar Entonces yo le decía, tenés que cantar, dedicate a eso si es lo que querés Y bueno, al principio trabajarás un poco de una cosa, un poco de la otra Pero anda por tu sueño, nadie se arrepiente de ser valiente ¿Qué te quiero decir con esto? Si tenés el deseo claro, real, tenés la meta Bueno, anda por ello No hay chance de que fracases No hay chance de que fracases porque sabés hacia donde vas Sabés lo que querés y tenés las ganas Estás dispuesto a pagar el precio Lucha por tu sueño Que nadie, nadie jamás permita que te quiten tu sueño Hay gente muy estúpida al lado nuestro que te dice No, pero que vas a hacer eso, para que vas a hacer lo otro Anda por tu sueño Abrite de esos Porque esos que te dan para atrás Seguro que en su vida no hicieron absolutamente nada Te mando un beso grande y acordate Que el gurú te quiere, te cuida y te aconseja Ah, y este prono Se lo voy a dedicar a Paula Abdo Y a su hija Amaya Que hoy estuve con ellas Paula, además me enteré que era el cumpleaños Pobre, me enteré hace un rato Gracias a Facebook La vino, la saludé Bueno, la super recomiendo Cualquier impresión que tengan que hacer De lo que sea Te imprimen hasta el gato Muy responsables Muy, muy prolijos Muy buena calidad Y excelentes precios Paula Abdo La buscan en Facebook Paula A. Belarga Creaciones Vale la pena, de verdad Y un beso grande a su hija Amaya Una divina Beso grande y los quiero No es Amaya, es Amayí Perdón, perdón, perdón Beso grande, Amayí Amayí Un beso grande y an